Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos aquí continuando con los vídeos que hemos estado haciendo de la nueva expansión y continuamos donde lo dejamos, que era con el Mechagorilla, esa carta tan tocha que veíamos para Dimensional en Mazo de la Terra pero no nos contentemos con solo eso y vamos a continuar en este caso con cartas de Dracónico que nos lo presentó aquí Ineos en su parche de spoilers y empecemos con la Sirena Burbujeante esta carta es un combatiente más que se une a la saga de combatientes de coste 2 que son 2-2 y evolución completa y en este caso pues te agrega una Giselle, Sirena Sanadora o una Sirena de los Cachibaches a tu mano no son las cartas que tú dices, necesitaba esta carta para ganar la partida, no, no lo son pero estamos hablando de un 2-2 por coste 2 y te está agregando cartas a la mano de cara a Mazos que sean basados en Byron, basados en el Tesoro del Dragón y cosas por el estilo pues puede ser una edición interesante y al fin y al cabo pues es algo que te aseguraría turnos más avanzados también esto te permitiría jugar Mazos que tengan costes mucho más elevados de coste general ya que si te toca una de estas te la puedes permanecer en la mano y te asegurarías en turno 2 y un turno posterior para poder jugarlo tranquilamente no está mal al combatiente, es un combatiente útil, al fin y al cabo son 2-2 y aunque no cumple ninguna de las mecánicas de máquina o una terra o demás pues mira, es una carta más que se incorpora a la opción de poder jugar en turno 2 y eso siempre está bien, tanto mejor que un rampeo, obviamente no, yo creo que no actualmente pero es una cosita más que se puede añadir y de cara a esos pasos que dije el de Byron más el Tesoro del Dragón pues puede ser bastante útil y pasamos ahora a una Tocha, el pez gordo de la expansión de Dracónico que sería Neptuno, Señor de las Mareas por coste 8, coste 8, eso es un 5-5 que evoluciona completamente a 7-7 y tiene muchas habilidades muy interesantes la primera de todas vamos a hablarla por coste de atajo que sería por coste 3, meteríamos una Megalorca en juego y obtendría poder de asalto así que tenemos un 2-2 con poder de asalto en Dracónico que entraría de forma de hechizo, que en este caso sería la Megalorca en cuestión esto es muy interesante, ya que recordemos, antiguamente había una Amazonas que era, si estabas en furia, adquiría asalto y golpe letal por coste 3, era un 2-2, era una carta bronce y en este caso pues estamos hablando de un 2-2 también que tiene poder de asalto así que volvemos a tener mecánicas de 2 de daño a la cara y además, si ella la juega por su coste íntegro estamos hablando de un 5-5 con guardia en la cual mete 2 Megalorcas y desde que ella entra en juego todas las Megalorcas hasta que ella se muera obtendrán poder de asalto al entrar en el juego eso es muy tocho ya que estamos hablando de que estamos metiendo 2 combatientes 2-2 con poder de asalto y un 5-5 con guardia todo ello por coste 8 por lo tanto, supera con creces el coste lo que te hace en la mesa y sería la versión de Posidón muy ofensiva y yo diría que a lo mejor hasta supera a Posidón porque en lo de Posidón lo bueno que tenía era que la guardia de Posidón era un 1-3 con guardia por lo tanto, molestaban tenían un buen culo defensivo y no mataban al que les atacaba por lo tanto, no liberaban huecos y detrás de todos ellos estaba Posidón que era un viso, era un bastante tocho pero Posidón era ignorable y si podían limpiar con un área esos 3 de culo pues podía llegar hasta la cara bastante fácil aquí sería otra opción en la cual tienes un impacto real tú y sigue teniendo coste 8 por lo tanto, entraría con la mecánica de Date así que podrías jugar Nettuno y a Date al mismo tiempo y entonces, sí que cambia muchísimo la cosa ya que tendrías no sólo para limpiar mesa como era antes Posidón más Date sino que ahora mismo sería Nettuno más Date tendrías para poder con las megalorcas pegar a la cara si quieres o pegar a la mesa y así limpiar y estarían protegidas ya que siguen siendo combatientes de Alcónico y eso Date las protege eso es bastante tochete diría yo porque es que es el Posidón ofensivo y obviamente esta es legendaria Posidón es dorado pero las dos pueden incluso llegar a consistir en algún mazo son dos cartas de coste 8 por tanto sería un coste muy elevado pero con los rampeos y cartas como esta que hemos visto aquí pues podría compensarse bastante bien a la hora de tener cartas tan caras y sinceramente me parece una carta de las mejores que podría esperarle ahora mismo a Dracónico y ya os digo es el Posidón en tía y más ofensivo y eso siempre está bastante bien vamos ahora con la siguiente de las cartas que sería Pine la Policía Santa es una carta de Clerical es un coste 1 muy interesante que sea coste 1 porque además es un 1-2 o sea estamos hablando de un Goblin para Clerical pero plateado que es lo que hace de Preludio un combatiente aliado obtiene poder de vestida y recibe 1 de daño por lo tanto ¿qué bichos hay ahora mismo en Clerical que podrían morir por 1 de daño a la hora de recibir en vestida? ¿Nadie? es muy buena esta carta muy muy buena porque estarías permitiéndole obtener en vestida a prácticamente cualquiera y por ejemplo no dependerías de tener al pajarito para sacarle partido a la a la de los brazos a la hora de matar cosas podrías jugar a la de los brazos jugar la cura misma de la de los brazos y jugar a esta y tendría poder de vestida le haces 1 de daño sí pero tiene 2 de culo así que estaría protegida en ese sentido y podrías matar a un bicho sin depender del pájaro que el pájaro su buffo es bastante importante de cara a la ofensividad a la cara y en este caso no le da poder ofensivo pero sí que puede sobrechar mejor a la que tiene el golpe letal lo único que se moriría con esto serían los pájaros 2-1 que tiene clerical o la legendaria que hemos visto que es un 1-1 y hasta que empieza a crecer pues se suicida y si después crece ya no moriría con este efecto aún así no tiene sinergia natural con esa legendaria serían los únicos problemas que vería yo para todo lo demás pues mira es una embestida y eso siempre viene bien le daría opciones a prácticamente todas las cartas de clerical que una vez jugadas tienes que esperar un turno hasta sacar el partido de verdad y aquí pues mira es una opción más sin que sean máquinas así que incluso en turno 7 podrías jugar esto y jugar una de la fil y de la fil que pudiera pegar sin evolucionarla que eso siempre estaría bastante tocho y yo creo que esto va a ser una sinergia muy buena con muchas cartas que tenemos en el mazo de lana así que cuidadéis con esta señorita porque hace un punto de daño a tus combatientes a un combatiente pero es que le da el poder de mestida que eso siempre viene muy bien vamos pasemos ahora con la siguiente que sería la lanzadora brillante que es una carta de dimensional bronce de coste 7 coste 7 con 4 de ataque y 6 de defensa eso es muy caro pero veamos lo que hace de fragmento recordemos fragmento es la habilidad nueva que va a ser incorporada con la cual en lugar de jugarse como atajo se juegan como hechizos se juegan como amuletos y en este caso sería un amuleto de cuenta regresiva 2 y al final de tu turno agregas un artefacto analítico y uno inmemorial esto sería la carta que hemos visto antes solo que no estaba como carta en sí misma como el combatiente y nos lo mostraron como un fragmento en un spoiler anterior así que esto se incorporaría al vídeo que hemos visto justo antes de este en el cual hablamos de un fragmento dimensional que le proporcionaba los artefactos y ese fragmento sería a través de esta carta que es un 4-6 por coste 7 que de preludio inflige 4 de daño a un combate de enemigo por ese coste no está mal porque por coste 7 estás haciendo 4 de impacto a la mesa y te quedan 4 más de ataque en ella pero tiene menos defensa es un impacto directo a la mesa que lo puedes hacer mucho mejor con muchas otras cartas de dimensional ya que es muy fácil obtener en vestida con muchas de ellas entonces como combatiente no lo veo tal vez para arena para toma 2 pero en un combate real tal vez se juegue como fragmento así que yo creo que va a ser más que nada para jugarlo en pos de los fragmentos para tener un artefacto en mesa que te va generando los artefactos ahí en el mazo un amuleto pasemos ahora con la siguiente que sería una carta dorada de dimensional aquí la tenemos que es un hechizo dorado de coste 2 y agregas desde tu mazo a tu mano una carta de artefacto al azar y agregas 2 en vez de una sin resonancia activa esto sería la evolución de la carta plateada en la cual tú te descartabas de una carta y no no te descartabas de una carta la jugabas y te invocaba un analítico y robas una carta pues esto sería la otra versión un poquito más cara coste 2 pero muy pero que muy útil ya que si estás en resonancia te estás agregando dos artefactos a la mano por coste 2 estás robando dos cartas eso está muy bien porque sería un equivalente ya a Icarus incluso un poquito mejor si tienes resonancia y no sé hasta qué punto puede llegar a ser útil sobre todo teniendo a la de coste 1 máquina que por ser jugada te agrega una máquina o un artefacto a la mano y si es coste 8 ella se paga gratis prácticamente y te agrega 2 pero no está nada mal esta carta en ese sentido de tener un montón de artefactos preparados para poder estamparlos en un turno de Maisa así que esta carta en un turno previo de jugar a Maisa puede ser una adición importante no sé hasta qué punto yo os digo pero habrá que tenerla en cuenta y ahora pasemos con una carta de Clerical en este caso tenemos a Agnes Filo Hueco un combatiente Natura Oro por tanto tenemos aquí otra carta más de Natura para Clerical que es por coste 8 un 4-5 como lo decía en completa es un 4-5 sí pero tiene asalto en Clerical y el asalto es bastante difícil de ver en Clerical recordemos había un Taurus que era por coste 8 también tenía unas estadísticas parecidas y tenía asalto pero en este caso vamos a ver qué más cosas hace porque cada vez que un amuleto aliado es destruido resta 1 al coste de esta carta y aquí es donde entra el otro 8 porque si el amuleto es un árbol de la terra reduce un punto adicional o sea no solo los amuletos que estamos en Clerical le bajarían el coste a esta carta sino que si aún encima esos amuletos son árboles de la terra estarías bajándole 2 al coste ¿estáis fijándose lo que es esto? estamos hablando de un combatiente con asalto que puede llegar a ser jugado de forma gratis en Clerical y eso sí que es tocho porque si lo juegas gratis puedes jugar a otras cosas y si es un mazo de lana puedes bufarlo y puedes jugar a varios en un mismo turno y eso wow en Clerical esta carta me interesa mucho que sea incorporada porque lo que ya os dije en vídeos anteriores y en este vídeo creo que también lo dije de que Clerical tiene la gran carencia de que tú juegas muchas cosas y tienen que sobrevirti un turno y entonces tú puedes hacer tus movidas vale los buffas infinito vale que tienes amuletos y en siguiente turno se rompen y cosas así por el estilo pero tener un impacto en tu mismo turno era bastante difícil en Clerical impacto de ganar la partida me refiero y en este caso pues estaría la incorporación de una versión agro para Clerical que no depende de amuletos a la hora de ser jugado él pero si a la hora de robarte al principio de la partida para jugar muchos amuletos y entonces que vaya bajando su coste es una carta de bajar el coste en Clerical que también es bastante agradecida y teniendo en cuenta que también es de la clase puede ser reducida por los hechizos que te va generando Limonium o sea es adición tras adición no sé si con Limonium va a tener una sinergia real sobre todo en el tema de que si con Neaterra obviamente es mucho más sinérgico pero es una opción que caben prácticamente todas las opciones que hay ahora mismo en Clerical así que me gusta mucho esta carta no soy ilustración aunque es una waifu interesante pero ya os digo yo que esta carta va a ser bastante curiosa vamos ahora con el velocirrador del relámpago carta de Dracónico otra más de Dracónico otra más que es un 2-2 por coste 2 en este caso es bronce y te agregas un gran árbol de Anaterra a la mano otra más de las que generan árboles es la versión de ellos y además si furia se ha activado agregas 2 en vez esto es muy importante lo de agregar 2 porque estamos hablando de si estás en furia por lo tanto si tienes 7 maneras máximas así que podéis jugar los árboles si juegas los árboles tienes un montón de opciones de poder robar muchas cartas poder hacer mecánicas de Anaterra es bastante curiosa esta carta además es un coste 2 por 2-2 no tiene un impacto real en la partida al ser jugado pero si te proporciona los arbolitos que si que pueden proporcionar ese impacto o profundizar en el mazo lo suficiente como poder sacarle partido de verdad así que una carta bastante curiosa una carta muy útil de las de coste 2 que te agregan arbolitos y en este caso ha sido para Dracónico y ahora vamos con una carta que sería otro dinosaurio estamos ahora volviendo al Cretácico en Dracónico y a ver el Cretácico fue la época de los dragones por así decirlo los dragones los reptiles que dominaron el mundo así que tiene bastante lógica que la época de Anaterra tenga una sinergia con los dinosaurios y vamos a ver el Teranodo como se llame el pájaro este reptiliano coste 3 2-2 y si algún árbol de Anaterra aliado está en juego entonces destruyes un al azar y aumentas en 1 la capacidad máxima de PP o sea estarías rampeando rompiendo arbolitos de Anaterra y eso es muy importante y de última voluntad aún encima invocas un árbol de Anaterra si no hay ninguno en juego esto es muy bueno ya que no te estaría gastando ningún árbol a términos generales y al mismo tiempo pues estarías teniendo un bicho que te está rampeando en turno 3 y eso es muy muy bestia porque el rampeo que teníamos más eficiente era de turno 2 jugabas por coste 2 un hechizo y te rampeaba y ya está ahí se acaba la cosa aquí en turno 3 estás teniendo un rampeo por un árbol de estos de Anaterra habrá que conseguir el árbol antes de tiempo eso me indica de que va a ser complicado en turno 3 rampear con esta carta pero en turno 4 sí porque por ejemplo tenemos este señorito que te agrega un árbol o sea podrías hacer en turno 2 el dinosaurio este el Biodaciraptor y en turno 4 podrías utilizar el terrorátido este con uno de los árboles de Anaterra que te ha generado el otro y ya rampear y tendrías varios bichos de 2 de ataque o sea puedes tener una versión de rampeo basada completamente en agro de bichos pequeñitos y eso también entra en escenarios como con Byron con el propio el propio tesoro dragón me parece bastante buena esta carta en sí misma tanto así el tema de que supere concretes a otras cartas que tenemos ahora mismo de rampeo en dracónico pues no lo creo pero es una carta más para rampeo y eso siempre es de agradecer son más opciones para poder hacer los mazos no que siempre tengan estrictamente las mismas cartas de rampeo que te te comprimen mucho en un formato en concreto y aquí pues mira te abre las puertas a poder rampear con el mazo de Inaterra y eso está bastante curioso y vamos ahora con el manás salvaje la carta de manás para dracónico y diréis pero dracónico si es turno 10 o más que le puede proporcionar que no tenga pues un dragón de vendaval dragón de vendaval es un dragón que pega la cara es un dragón con asalto y eso tenerlo en turno 10 que te salga gratis en la mano pues no está nada mal y aquí sería la opción de tener el arbolito en turno 1 así que podríamos pensar en esta carta para turno 1 tener el arbolito y en turno 3 rampear con esto ahí no estaría nada mal en ese sentido podríamos rampear en coste eficiente en turno eficiente por todo lo demás cuelga un poquito de todos los lados pero me gusta me gusta hacerle como está hecho porque además puedes hacer en turno 1 esto en turno 2 el oráculo dragón y ya sería tu turno 4 aunque es el turno 3 real podrías jugar el arbolito este y jugar a este señorito y entonces te harías una energía completa de rampeos y ahí sé que te diría bastante utilidad pero no nos quedamos con esta carta vamos con el aullido del fénix vuelve el fénix esta vez en forma de hechizo y es un hechizo de coste 5 hechizo dorado de lacónico que invoca un fénix de las estrellas el cual recordemos es un combatiente que tenía investida y si moría cada vez que jugabas un hechizo te volvía la mano y además inflige 2 de daño a todos los combatientes enemigos esta segunda parte me parece bastante tocha porque no solo te está invocando un fénix que ya tiene de por sí 2 de ataque sino que estás haciendo 2 de daño toda la mesa por lo tanto puedes limpiar muy bien los guardianes habilitar muy bien que ese fénix pueda pegar a algo que tú quieras matar y si te mueres pues no pasa nada tienes un montonazo de hechizos para poder conseguirlo ya sean a través de estos o de los propios de rampeo que tienes o de más cartas sobre todo las cartas de desprecio que tienen también el hechizo del desprecio que es otro hechizo más y estaríamos contando con que una cuarta del parte del mazo puede tener hechizos para poder recuperar el fénix aunque así el fénix perderlo de forma definitiva tampoco es una gran desgracia lo único que es un combatiente bastante útil y teniendo en cuenta que es por coste 5 una limpieza de mesa de 2 de daño pues hacer muchísimo daño a todas las máquinas y hadas que las hadas van a ser muy importantes en esta expansión así que hacer 2 de daño a toda la mesa puede ser bastante determinante en caso de que el dragónico se tenga enfrentado a forestal y forestal digo yo que no va a ser nada fácil de derrotar tal y como se están presentando las cartas y los bazos pero pasemos ahora con una carta que es un peluche el cachorro cadáver de migrobante que es un poco raro porque es por coste 1 un 1-1 y tiene embestida un 1-1 con embestida por coste 1 es bastante más útil de lo que parece y obtiene más 1-1 cada vez que un gran árbol de la terra aliado es destruido vale que no va a tener buffos en los turnos iniciales pero ojito cuidado que este es un bicho que va a crecer como no lo maten va a crecer y es un 1-1 que dices estoy perdiendo el tiempo matándolo ya pero como crezca un mínimo va a doler va a doler este peluche de porquería y es un bicho más que obligas al rival a que te lo mate y si te lo matan pues mira eres migrobante te da bastante igual que te mueran bichos es más te ayuda a sacar sinergias de Aisha y demás y costando a uno pues entra prácticamente a todos los lados así que una carta bastante curiosa bastante útil más de lo que aparece y el tener uno por coste 1 un 1-1 con asalto hace de que el organismo el organismo mecánico de Runico directamente había muchas veces en las que era muy difícil de pensar en que podías jugarlo en turno 2 tenías que tú ir primero y que el rival no haya jugado nada en el turno 1 y cosas por estilo pues con esto da igual porque van a poder limpiártelo sí o sí así que es bastante curioso ese sentido y ya inhabilita completamente en un enfrentamiento negromante contra Runico ya si te pensabas que era fácil matar al organismo con esto será aún más fácil y encima te morirá el bicho este que no es una gran desgracia y si sobrevive pues mira seguirá creciendo infinitamente y ahora vamos con la última carta de este vídeo que sería Tot carta legendaria de negromante ya hemos estado hablando ahora de una carta de negromante y en este caso vamos a ver otra más que es un combatiente de coste 2 coste 2 legendario para negromante otra más vuelven las cartas de coste muy reducido para negromante de legendarias y en este caso vamos a ver lo que es porque es un 1 o 2 por coste 2 y tiene última voluntad que robas una carta pero de preludio si 10 o más combatientes aliados con poder de última voluntad han sido destruidos durante esta partida cosa bastante fácil si tienes el mazo encarado a ello o incluso le proporcionas última voluntad con Cerberus que Cerberus sí que sería útil en ese sentido porque le proporcionaría última voluntad y si mueren con una última voluntad las quiere también otra cosa si un combatiente le roba la última voluntad ya sea con una otrice la legendaria heraldo de imperial pues no entraría al cómputo de esto no es que esté escrita que tenga última voluntad sino que se active la última voluntad al morir entonces Gremory muy útil en ese sentido Cerberus muy útil en ese sentido todas las cartas que van en torno a la última voluntad también estaría bastante bien y estamos viendo que que es lo que hace esta señorita tu líder tiene la habilidad D si se ha cumplido esta condición cada vez que un combatiente o amuleto entre en juego o tiene el poder de última voluntad que inflige dos de daño al líder enemigo estamos viendo lo que estamos viendo cada vez que un combatiente o amuleto entre en juego estamos hablando también de que los arbolitos de la tierra no activarían las 10 porque estamos hablando de que son aliados combatientes con última voluntad no amuletos pero a partir de este momento todos los combatientes que entran en el juego tendrían de última voluntad el que hace dos de daño la cara y eso es una bestialidad recordemos también que los fantasmas no tienen última voluntad ya que son exiliados no se activaría nunca la última voluntad a no ser que tú les tires un silencio o cosas por el estilo que le quitan todas las habilidades incluida le quitarías la habilidad esta que le proporcionará la entrada en el juego que es de una última voluntad así que no serían para nada el silencio a los fantasmas pero cualquier otra carta estarías teniendo daño sí o sí a la cara si te mueren así que estarías convirtiendo todas las cartas a partir de que hayas cumplido esta condición en mimi y mimi en dos mimis si tiene un tercer brazo Cerberus y no lo sabíamos Isatrap y nada aquí me despido con el vídeo espero que os haya gustado espero que os esté haciendo mover la cabeza de cara a las nuevas cartas la nueva expansión va a ser una expansión en la cual vamos a tener que experimentar mucho analizar muchísimo los mazos teorizar muchísimo van a salir cosas bastante tochas y como podéis ver hay muchas cartas que van a cambiar o intentar cambiar el meta actual de una forma muy bestia no vamos a reconocer el juego de aquí a que se presente la expansión yo diría que la segunda semana de la expansión directamente del juego el que se haya quedado dormido un mes no va a reconocer los mazos y va a tener que cambiar todos los mazos yo normalmente no suelo cambiar todos los mazos al iniciar una expansión pero esta vez me parece que va a ser útil borrarlo todo y empezar de cero porque cambian muchísimas cosas se abren unas puertas que estaban totalmente cerradas hasta ahora clases que no se contemplaban en rotación van a entrar con mucha fuerza las clases que ya estaban van a seguir ahí van a venir muchísima fuerza en todos los mazos y va a haber que experimentar a ver cuál es la que de verdad está arriba porque eso es experimentación prueba y error y en este caso vamos a tener que profundizar muchísimo y nada me estoy enrogeando a brutalidad nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea pronto hasta luego hasta otra y otra vez tengo que cortar los manual ya iba a pulsar el botón para cortar el vídeo aaaaaaa aaaaaa aaaaaa